Resulta que Contrastaciones Públicas, la Dirección General de Contrastaciones Públicas, anuló un nuevo contrato del Intran cuando estaba al frente del Intran el joven Hugo Veras. Por todas las irregularidades, oigan bien esto, por todas las irregularidades que conllevó este contrato, ¿qué se ejecutó? ¿Qué se ejecutó? Y estos en muchos sectores dicen, y a Hugo Veras había tenido que renunciar hace un tiempo, porque hizo una licitación con muchas irregularidades de más de 1.200 millones de pesos en la compra de unos famosos semáforos inteligentes. Y otros planes que se demostró que había muchas irregularidades y mucha corrupción. Tuvo que irse del Intran. Y ahora, la semana pasada, otro contrato que estamos hablando que es una institución de gobierno, Contrastaciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel, que hay que reconocer que es un hombre que ha demostrado seriedad, no tiene que ver que usted sea de gobierno, si usted no cumple con los requisitos, si usted no cumple con las normas, con los protocolos, el hombre le da para atrás a usted. Usted no tiene que ver que sea de gobierno, dirigente del PRM y de quien sea. Lo ha demostrado y la sociedad lo reconoce como un hombre correcto. Bueno, acaba de anularle la licencia de proveedor del Estado a todos los diputados que fueron electos, que tienen esa licencia. Usted, si es diputado, si es senador, si es funcionario, usted no puede ser al mismo tiempo proveedor del Estado. Lo eliminó. Pero mucha gente no entiende con razón por qué el Ministerio Público que ha sido catalogado de un Ministerio Público independiente ha sido diligente en la instrumentación de expedientes a dirigentes políticos de oposición, especialmente del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y por qué con alguna gente del actual gobierno hicitan el caso de Hugo Vera, con razón. Porque este señor ya, la propia institución del gobierno, encargada de evaluar si usted actúa de manera correcta en la elaboración de contratos y licitaciones, esa institución le demuestra a usted que usted ha incurrido en varias irregularidades y este señor no ha sido tocado. como otros más, como otros más que han tenido que renunciar del gobierno o el presidente de la república, destituirlo y el Ministerio Público ni se ha tomado la molestia de interrogar a esa gente. Ahora acaba de ganar la señora Kimberly Taveras, una diputación y su esposo también otra diputación y ella fue la primera ministra de la juventud de este gobierno y no ha sido tocada. Entonces, por eso mucha gente con razón dice, coño, pero ¿qué Ministerio Público independiente es este? Porque es que no puede haber privilegios para nadie. Perseguí uno porque son de la oposición, pero los míos son intocados. Así no, porque entonces la gente no va a creer en eso. ¡Gracias!